Quiero besarte despacio, acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Tú eres valiosa, otra cosa aparte, no existe dinero para comprarte Quiero besarte despacio, acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Una tipa hermosa y sencilla, yo soy su tipo, su maravilla Contigo quiero morir De todos los que existan En mi chiasco'n lúdí